Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, somos Lu y Nico y hoy con un grupo de amigos nos vamos a hacer trekking a Cerro El Torreón. El Cerro El Torreón se encuentra en el paraje El Maray, aproximadamente 75 kilómetros de Salda Capital. Primero vamos a tomar la ruta 68 hasta Chicoana y desde ahí empalmamos con la ruta 33 agarrando el camino a Cachi. Desde Salda Capital hasta el parador El Maray tenemos aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media de viaje, así que disfruten del camino, aprovechen para sacar fotos, para admirar el paisaje, todo este camino es parte de la quebrada de Escoipe, las vistas son maravillosas así que tómense su tiempo para disfrutar. Cuando llegamos al Maray justo frente a Cerro El Torreón hay dos paradores, aquí pueden comprar dulces regionales, algo para comer, pueden ir al baño y también pueden dejar el vehículo antes de comenzar a subir. Nosotros en esta oportunidad dejamos el auto en el parador Naticho. Les recomendamos parar en Naticho y dejar ahí el vehículo porque la distancia es más corta desde ahí hasta la entrada al torreón que desde el siguiente parador. Bueno, en Naticho tenemos que dar aviso a los dueños del lugar, avisarles de que vamos a empezar a subir. Ellos los registran y les cobran un arancel, en nuestro caso abonamos 500 pesos por persona. Ellos también les van a indicar por dónde se ingresa para empezar a subir. Bueno, para empezar a subir desde el parador tenemos que caminar aproximadamente 150 metros hacia la mano izquierda como volviendo sobre el camino. Aquí cruzamos la ruta y vamos a ver unos collales de cabras donde hay una tranquera. Cruzamos la tranquera y seguimos caminando unos 50 metros hasta descender al río. Seguimos por el costado del río aproximadamente unos 30 metros más y cruzamos. Aquí vamos a encontrar una segunda tranquera que también tenemos que pasar. Aquí comienza la subida al cerro del torreón. Esta primera parte es moderada. En aproximadamente 40 a 45 minutos vamos a llegar a una especie de planicie donde van a ver un arbolito cubierto de pífitas. Esta vendría a ser la primera parada. Aquí pueden hidratarse, comer un snack y además el paisaje es bellísimo porque tienen como la primera panorámica de toda la quebrada de escoype. En el vídeo les dejamos una foto donde se ve el arbolito para que puedan ubicarse mejor. Les recomendamos ir con calzado apropiado, mejor si es antideslizante. Si tienen bastones de trek les van a venir de 10 y lleven bastante agua. Ahora largamos con la segunda parte del recorrido. Esta vendría a ser la parte más larga digamos de todo el trayecto. Desde el arbolito donde estamos tenemos que seguir aproximadamente dos horas bordeando el cerro siempre por el filo hasta llegar a una especie de quebrada. Si bien la subida no es tan pesada tenemos que ir despacio porque como vamos por el borde del cerro hay partes donde el sendero es muy angosto y otras donde se produjeron desmoronamientos. Entonces hay que tener cuidado, esquivar las piedras, ir siempre con bastante precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando llegamos a la quebrada doblamos a mano derecha y caminamos unos metros hasta llegar a una tercera tranquera. Cuando pasamos esta tranquera tenemos un lugar que es ideal para descansar con sombra y un arroyito. Así que aquí podemos hacer la segunda parada y ya nos preparamos para la última parte del recorrido el tramo final hacia la cima que es el más pesado. Largamos la última parte. Tenemos más o menos una hora más de subida hasta la cima. Este es el tramo más cansador porque es bastante empinado. A unos 500 metros del punto de descanso presten atención porque van a encontrar una pirca de piedra y una pacheta. En ese punto muy importante desviamos a la derecha y aquí comienza la última parte de la subida. Atentos aquí porque si doblan hacia la izquierda se van a desviar hacia otro cerro que está al lado del torreón, el transatlántico. En esta parte van a ver que el camino se pierde un poco. Vamos con cuidado porque está todo cubierto por pastizales, sobre todo cuando nos vamos acercando a la cumbre. Aquí ya se empiezan a ver cóndores que tienen sus nidos en las cuevas en los paredones de los cerros. El torreón tiene 3200 metros de altura. Hay dos cumbres. En la primera ya tenemos vistas espectaculares y aprovechamos para sacarnos fotos con la cuesta del obispo de fondo. Hacia la izquierda van a ver una cerca. Pasando la cerca está la subida a la segunda cumbre y este es el punto más alto del torreón. Los cóndores pasan cerquita. Les recomendamos llevar larga vistas para verlos mejor. En el camino a Cachi podemos avistar cóndores en distintos puntos como piedra del molino que es el punto más alto de la cuesta del obispo, en el valle encantado donde descienden a los bebederos naturales y aquí en el torreón. ¿Sabían que el cóndor andino puede planear durante más de 5 horas sin maletear sostenidos solamente por las corrientes de aire? ¡Gracias! 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 solar lleven agua importantísimo y otra cosa no vayan con demasiado peso en las mochilas la comida lleven algo ligero sobre todo snacks para ir recuperando fuerzas durante el camino pero sobre todo traten de ir liviano desde arriba se ve clarito la cuesta del obispo que es ese camino en zig zag que se pierde entre los cerros a medida que se sube el viento pega bastante fuerte así que no se olviden de llevar una campera o rompevientos que les va a ser útil sobre todo cuando se llega a la cima y está todo descubierto un dato muy importante empiezan a subir temprano porque por la tarde es común que baje niebla en esta zona y se tapa todo rápido y además siempre hay que descender antes de que se ponga el sol que se ponga el sol que se ponga el sol para regresar bajamos por el mismo camino que tomamos para subir van a ver que los cerros tienen ahora otras tonalidades porque ya se va escondiendo el sol no hay otra ocurrida hay una baja baja cantar es el agua ata esta acción para En la última parte de la bajada a nosotros nos acompañó este hermoso atardecer. Bueno gente, esperamos que les haya gustado el video, que les sea útil la info. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y cualquier duda que tengan nos preguntan por mensajitos. Hasta la próxima.